Buenas noches, bienvenidos todos hoy al TNT o Token Trade número 125. Hoy tenemos un invitado especial, amigo Juan Londoño, que ya le vamos a contar un poco acerca de quién es Juan Londoño, qué hace y por qué nos acompaña hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de internet de los sentidos, un tema, digamos, un poco nuevo para muchos o que de pronto en la medida que lo vamos descubriendo vamos entendiendo qué es, de qué se trata. Entonces, tenemos como mencionábamos Juan Londoño y Juan Londoño es una persona que lleva ya muchos años en los temas de innovación y trabaja como director de innovación y academia o hace parte del equipo de dirección y innovación de academia de NETUX. Entonces, Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Y bienvenido a este espacio. Hola, Johnny. ¿Bien o qué? Excelente, muy bien. Me alegro. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va tu día hoy? ¿Cómo empieza todo? Muy bien, ajetreado, pero bien. Vamos bien, logrando varias cosas. Excelente. Juan, antes de empezar con la temática, cuéntanos un poco de ti, de tu historia. ¿Cuánto llevas en los temas de innovación o cuánto llevas trabajando en innovación? ¿Cuáles han sido los retos más interesantes o que has abordado en esta historia como profesional y como emprendedor también? Listo, gracias, Johnny. Pues yo soy de profesión negociador internacional y ya, como le mencionaba, en otros espacios nunca he ejercido realmente. Llevo alrededor de 10 años ya trabajando alrededor de temas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. trabajé por allá en el CTA en 2013, trabajo con la Cámara de Comercio también y ahora trabajo para Netux, que es una compañía que desarrolla tecnología para el sector de la salud basado en Internet de las Cosas, principalmente Internet de las Cosas Médicas. Entonces, ya en Netux llevo ya cuatro años y digamos que el retos ha sido algo que yo tengo muy interiorizado y que siempre digo y es que es como tratar de sensibilizar a la gente acerca de la apropiación de la tecnología. Hoy ya me he escuchado esto y es que yo creo que la inmadurez tecnológica se da por la inmadurez de las personas, de la apropiación en las personas. Entonces, ese ha sido como el tema más duro. En Colombia es un poco difícil vender tecnología o proyectos de tecnología o de soluciones de tecnología. Entonces, el resto ha sido como que la gente entienda que la tecnología no es un gasto, que es una inversión y que es lo que al final termina apalancando la operación. diaria. Perfecto. Juan, y en innovación, ¿cuál ha sido el aprendizaje más que más doloroso de toda tu historia? El más doloroso sin hablar de pronto de comprometer a algún cliente, pero sí hablar cuál fue el aprendizaje de más que deberíamos aprender muchos también. Creo que le ha pasado a varios de los que trabajamos en este entorno y es estar detrás de un cliente ocho meses para que resulte haciendo el trabajo que uno le ha propuesto con alguien más. Dale la idea para que lo ejecute con otro. Bueno, sí, pues las ideas no se protegen y finalmente la ejecución es a lo que uno le debería apuntar, pero siempre hay unas ideas iniciales, hay unos componentes muy básicos que lamentablemente pasa que la gente se aproveche a veces de esas cosas. Entonces, ese tipo de, sí, es un aprendizaje que se ha dado a lo largo de este tiempo, de estos 10 años y con los que ya es un poco más cauto con la información que entrega, la forma que se relaciona, pero al final son mucho más los aprendizajes positivos, pues el tema de hacer ecosistema, de ver que sea la empresa, las personas, creo que es lo que realmente es satisfactorio en este cuento. Perfecto. Entonces, Juan, te voy a dar paso para que inicies tu presentación y demos paso a la temática del día de hoy y con ello podamos entonces abordar los diferentes temas. Entonces, permíteme un segundo, puedes presentar, yo te doy paso ya tu presentación para que iniciemos con ello. Entonces, Juan, nos va a mostrar hoy lo que es el Internet de los sentidos. Bienvenidos también todos los que están acá conectados y también preguntas que puedan hacer a través del chat. Nosotros se las estaremos compartiendo aquí a Juan para que de algún modo y también interactúe con todos. Entonces, Juan, me dices cuando tenga la presentación a la mano para... Listo, yo voy a compartir. Para que puedas dar inicio. Te doy, te doy, ya el espacio queda en tus manos. Me dices cuándo. Perfecto, creo que ya la estoy viendo. Dale full screen, por favor, para que puedas darle presentar. Listo. Ahí la estás viendo bien. Sí, ahí ya se ve perfecto. Entonces, listo, Juan. Adelante este espacio y bienvenido entonces a nuestro TNT número 127. Listo. Tenemos una hora, hora y media. Tenemos una horita, una horita. Listo. Listo. Listo, yo voy a checar. Bueno, hasta luego y nos vemos en un rato. Vale, cualquier duda, estamos por acá en Backstage ayudándote. Listo. Listo, muchas gracias. Bueno, pues, chao. Listo, buenas noches. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio de conocimiento. Ya me presenté, entonces simplemente vamos a arrancar. Vamos a hablar de un tema que si bien es como concepto está un poco nuevo, tiene componentes de varias tecnologías que convergen acá. Entonces, vamos a hablar un poco de algunas definiciones que creo que son importantes para entender el tema. Realmente son cuatro definiciones muy, muy, muy particulares. Hablamos un poco de historia. Miramos cómo está la actualidad y cuáles son las tendencias que se vienen desde la tecnología y cómo se encuentra Colombia. Estamos todavía en un momento un poco insípido, pero creo que ya se vienen cosas muy bacanas. Entonces, nada, vamos a arrancar de una y arrancamos con las definiciones. La charla, el TNT, se llama Internet de los sentidos. Entonces, quise traer a colación estas definiciones porque creo que son importantes. Sentido, todo esto que voy a colocar acá está extraído de la RAE. Son definiciones textuales. El sentido es la capacidad para percibir estímulos externos o internos mediante determinados órganos. Los sentidos corporales clásicos son vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y tiene afectado el sentido del equilibrio. Es importante que tengan en cuenta esa definición y este parrafito específico. Capacidad de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Ahí voy a poner como unos puntos suspensivos y les voy a mencionar la película Matrix, para los que les gusta la ciencia ficción. Ahora, la otra definición es sentir, que es experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas. Entonces, listo. Continuamos con tecnología. Creo que esa es importante. La puse en el medio porque muchas veces pensamos o nos dejamos llevar automáticamente por el término de tecnología en cuanto a que es el aparato físico que tenemos. Y muchas veces no tenemos en cuenta que puede ser que son muchas otras cosas. Entonces, la definición textual dice conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico, del conocimiento científico. Ahí no estoy diciendo que sea un hardware o que sea un celular o que sea un equipo físico. Tratado de los términos técnicos. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. Miren que aquí están hablando no solamente de ciencia sino también de arte. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales o de un determinado sector o producto. Aquí sí están hablando ya de instrumentos de algo físico. Aunque esos instrumentos pueden ser una metodología. Una metodología también puede ser un instrumento que sigue siendo intangible. Cerrar la puerta, por favor. Esta definición de prueba bacana porque también hay una tecnología que está saliendo muy a la luz y que pronto van a empezar a escuchar mucho de ella. Y es áptico, que es táctil, que es algo que es táctil. O que tiene que ir con el estudio de las percepciones a través del tacto. Entonces, miren que se combina un poco con las definiciones de sentido y de sentir. Pero ya desde el tacto. Y traje una que me gustó mucho de Wikipedia. No suelo consultar mucho Wikipedia, pero me pareció bacana esta definición que salió ahí. Y es el término áptica. Designa la ciencia del tacto por analogía con la acústica. Es decir, el oído y la óptica. Es decir, la vista. Miren que ya hay una combinación, una convergencia de sentidos. Y la última, que muchas veces la dejamos pasar por alto, ya está como tan metida en nuestro cerebro. Pero creo que es importante reconocerla para que nos haga sentido, igual que la redundancia, con lo que vamos a hablar aquí en la charla. Internet. Red de informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras, mediante un protocolo especial de comunicación. Definiciones muy sencillas. De pronto la más extraña es áptica o áptico. Pero que al final en la definición, en el contenido de la definición, es algo muy sencillo. Entonces vamos a comenzar con una historia breve de cómo hemos ido llegando a donde estamos en este momento. Dónde, cómo la humanidad actual está. Dónde está. Cómo nosotros estamos sentados acá, ustedes viendo e interactuando a través del chat y yo conversando con ustedes. Entonces, comenzamos por allá. O sea, antes de todo, pues, como de que descubrieran en nuestra época los fósiles de los humanos, de los primeros humanos, entendemos que África es la cuna de la humanidad como primera medida. Y más o menos hace 100.000 años, cohabitaron al menos seis especies de humanos diferentes, ¿sí? Aunque hay muchos más. Y en ese momento los reyes, entre comillas, eran los animales, por la capacidad evolutiva que tenían de adaptarse a las características naturales en cada uno de sus entornos. Ahí el ser humano no contaba. Eso empieza a cambiar a medida que fueron apareciendo las primeras especies, inicialmente de primates, como el Australopithecus, que fue como la primera línea donde empezó a identificarse un poco hacia dónde iba más o menos la evolución. De ahí pasamos a Lomo habilis, Ergaster, Lomo ergaster, Lomo erectus, que fue el primero, o fue, sí, fue la especie que desató, de hecho, el Ergaster desató una dinámica en los seres humanos, porque fue el primero que salió de África e hizo recorridos y empezó a colonizar territorios, ¿sí? El Homo erectus, digamos que uno de los hitos que tuvo fue que fue el que domesticó el fuego y que permitió que esto que yo estoy mencionando acá, esta tercera viñeta, cambiara. Es decir, hasta ese momento, el Homo erectus domesticó el fuego, los reyes eran los animales, porque después de la domesticación del fuego, el ser humano, esa especie, en ese momento, comenzó a controlar un elemento natural que nadie más, que ninguna otra especie controlaba. Entonces, le permitió cocinar alimentos que en estado natural no eran consumibles para el ser humano o eran dirigibles, por ejemplo, el trigo o el arroz, ¿sí? El Homo antecesor que fue como el que dio el primer signo del Homo sapiens. Y luego siguen otros cuatro. Estas son las primeras cinco especies. Estas son otras cuatro. Heidelbergensis empezó a trabajar todo el tema del lenguaje a nivel de símbolos. El Rodeciensis tenía... Digamos que fue el que comenzó con el que se comenzó a ampliar la capacidad craneal. El Neandertal, que fue el que ya habitó Europa y Oriente, ¿sí? Y el Homo sapiens, que es de donde nosotros tenemos como la referencia más cercana. Como nosotros somos los que salimos del Homo sapiens realmente, ¿cierto? Ya con la capacidad craneal más armada, todo el tema cognitivo un poco más desarrollado, que le permitió incluso abrir más campo en el tema de abrirse a otros países o a otros territorios en ese momento. Estas son como unas imágenes que uno encuentra de cómo pintan la evolución del ser humano, empezando desde el primate, como les acabo de mostrar. Y digamos que de ahí, a partir de estas especies, se definen unas revoluciones que son diferentes a la revolución industrial. O de las revoluciones industriales que conocemos, que son la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, que es en la que estamos, muy cerca de la quinta. De esta revolución habla mucho Yuval Harari, que es la persona que escribió Sapiens, ¿sí? Y también Jerome Brunner, que es un psicólogo norteamericano, que tiene como esta teoría de la revolución cognitiva. Entonces, en esta revolución de la cognición, se empieza a dar, a partir del desarrollo del Homo Sapiens, es a dar una convergencia entre lo que les mencionaba ahorita, una mayor capacidad cerebral, craneal y cerebral, que inicialmente era una desventaja teniendo en cuenta que el tener un cerebro más grande consume mucho más energía. Entonces, si había que comer más, había que consumir mucho más, mucho más alimento para poder quemar esa energía. Entonces, esa combinación entre el desarrollo del cerebro cerebral, el desarrollo de utensilios o de herramientas, el uso de esas herramientas y habilidad de aprendizaje y, sobre todo, aprendizaje a partir de la experiencia. Eso se empezó a ver aplicado en estructuras sociales como las conocemos ahora, un poco más complejas en ese momento. Eso pasó a ser alrededor de dos millones de años. Digamos que los hitos de esa revolución tienen que ver principalmente con la domesticación del fuego, como les mencioné ahorita, que permitió la cocción, la preparación, incluso el almacenamiento del alimento. Diferenciándonos o diferenciando las especies de esa época en una de las demás especies animales. Luego viene la revolución de la agricultura, donde ya los humanos empiezan a dejar a un lado la caza y la recolección. Si empiezan a armar pequeñas sociedades, pequeños grupos y comienzan a desarrollar técnicas de cultivo. Eso fue hace aproximadamente 10.000 años y algunos de los hitos es que ya se empezaron a cultivar mayor cantidad de plantas, hubo mejoras en las cualidades genéticas, se mejoraron las técnicas agrícolas de transporte y almacenamiento y hubo una especie de unificación de sociedades a partir de los cultivos y de esos grupos o de esas sociedades que tenían cierto poder en algún tipo de cultivo. Y por último está la revolución científica, que es a partir de la que nace la revolución industrial. Ya fue hace unos 500 años o menos, y cosas que pasaron en ese momento, cosas que pasaron en ese momento, es que, por ejemplo, pasamos a hoy de más de 7 millones de personas, en ese momento eran 500 millones de personas. Un viaje en barco, este dato me pareció muy bacano y es que un viaje en barco duraba 3 años, dándole la vuelta al mundo, y ahora pues tomamos un avión y en menos de 48 ya estamos al otro lado. Los hitos, básicamente la innovación tecnológica que se dio alrededor de esta revolución, y se desarrollaron unos conceptos que, por ejemplo, de animales a dioses, Harari hace una crítica muy fuerte porque seguimos viviendo alrededor de estos conceptos, ¿cierto? Sin que para muchos aporte nada. Entonces está, como hitos, la innovación tecnológica, la creación del imperialismo, el capitalismo, la revolución industrial, la primera revolución industrial, y todo el tema de transformación. Esto es como una historia muy cortica de la humanidad. Habrá muchos que saben mucho más que yo. Esto es una antesala, como un contexto para ir mirando como desde, por ejemplo, en esta imagen, de caminar en cuatro patas, empezar a desarrollar habilidades para usar, por ejemplo, lo que nos entregaba la tierra, el entorno, como huesos, palos, piedras, y domesticar el fuego y empezar a desarrollar herramientas que nos permitieron después evolucionar y convertirnos en los reyes de la tierra. Entonces aquí entramos ya en cómo está el Internet de los Sentidos. Vamos a hablar de algunas tecnologías que lo habilitan o que soportan esa tendencia que se está dando en la cual yo, como ser humano, me potencio utilizando la tecnología, apoyándome en tecnología, y pues como los avances que se han venido dando. Esta gráfica siempre me gusta mostrarla, la muestro en casi todas mis presentaciones, y es la evolución del Internet y del Internet de las cosas particularmente, donde por allá en el 92, en 1992, encontramos que había un millón de computadoras, y por acá en el 2013 ya había 11.2 billones de electrodomésticos, por ejemplo. En 2019, hace dos años, 42.1 billones de dispositivos inteligentes, y esperando pues que para 2020, o sea, para el año pasado, hubiera en su momento 50.1 billones de dispositivos inteligentes conectados. Es decir, unas 5 o 6 veces, no, más, unas 7 veces más de dispositivos conectados que personas en el mundo. Sí, o sea, que casi que cada uno podría tener hasta 7 dispositivos inteligentes, entre comillas, vamos a decir, dispositivos conectados a su alrededor. Empieza a desarrollar entonces alrededor del Internet de las cosas, que básicamente es la forma en la que yo conecto, en la que yo llevo todo mi entorno físico, mi cotidianidad a la nube, nos permite desarrollar algo, yo creo que incluso más allá de la automatización, es la superautomatización, donde encontramos desde, no sé, desde el timbre inteligente hasta un cepillo de dientes inteligente que te cuenta si tienes caries, cuántas cepilladas llevas. Y tenemos, pues, como sacan estas viñetas, unos tipos de muestras de Internet de las cosas. Teléfonos inteligentes, televisores, rastreadores de actividad física, sistemas de monitoreo de salud, relojes inteligentes, máquinas expendedoras, las máquinas venden que ustedes ven en algunos centros comerciales, medidores inteligentes, por ejemplo, de agua, de gas o de energía, tráfico urbano, movilidad urbana, sistemas de seguridad. Entonces, miren que casi que con esas viñetas que tenemos ahí, tenemos ya nuestro entorno conectado. Sí, salimos a la casa, incluso dentro de la casa. Sabemos cómo está nuestra frecuencia cardíaca, sabemos cómo está la frecuencia cardíaca de nuestra madre, por ejemplo, si está en otra casa a través de un teléfono inteligente y una aplicación móvil. Estamos hiperconectados. Y a partir de esto se desarrolla un concepto que es el IoT cognitivo o el Internet de las cosas cognitivo, que nace a partir de la convergencia entre Internet de las cosas e inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial vuelve inteligente a los dispositivos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Tenemos, por ejemplo, este vaso de pocillo, que es un pocillo que es bobo, es un pocillo que está ahí, él captura información y la manda a la nube. Es lo que hace, captura, quizá la procesa, tiene un nivel de procesamiento y lo envía a la nube. Entonces te dice cuál es la temperatura del líquido que tiene, cuál es la cantidad de calorías, digamos que esas dos cosas por ahora. Resulta que cuando yo entonces permito que converja el Internet de las cosas, que yo lo tengo acá en los sensores que tiene el pocillo o el vaso, pero lo pongo a interactuar con algoritmos, con inteligencia artificial, este pocillo va a empezar a tomar decisiones. Entonces, ¿qué decisiones va a tomar? Si vuelve inteligente, entonces ya. Si yo, por ejemplo, a mí me gusta el café, no sé, a 25 grados, o así cualquier cosa a 25 grados, cuando el pocillo llegue a 25 grados, consensando ese líquido a través de Internet de las cosas, más la combinación de inteligencia artificial, él va a tomar la decisión de que cuando llegue ahí me va a mandar una alerta. Me va a decir, Juan, tu café está en el punto que te gusta. Entonces, me van a mandar una alerta, yo tomo, voy y tomo el pocillo, y me tomo el café. A eso se refiere el Internet de las cosas cognitivo, la convergencia y las bondades que entrega esa convergencia entre Internet de las cosas e inteligencia artificial. No sé si hay preguntas, me van diciendo, porque yo aquí no veo la pantalla. Listo. Juan, hasta ahora no. Estamos por aquí pendientes y digamos que el tema está súper interesante, muy retador, porque es prácticamente es esa inteligencia que carecían los objetos. Ahora los objetos podrán ayudar a tomar decisiones. Sí, y sobre todo que adicional a eso que estás diciendo, Johnny, hay un tema de procesamiento en la nube donde hay cierto desbordamiento. Entonces, la idea es como volver a que los dispositivos también procesen, tomen algunas decisiones y casi que lo que envíen a la nube sea información ya muy molida, muy tijerida, con la cual yo para tomar decisiones sin que tenga que haber mucho procesamiento en la nube. Yo lo que acabo de ver acá y tú de pronto me ayudas en el sector de la salud, prácticamente muchos de los dispositivos que están afuera van a terminar dentro del cuerpo. O no los masivos, pero tomando mucha información a partir, por ejemplo, del sudor o de la saliva. ¿Sí? Total. En estos días vi un emprendimiento que con soplar un dispositivo adaptado al móvil te decía qué comida te convenía mejor hoy de acuerdo al nivel calórico o al nivel metabólico de tu cuerpo. Entonces, ahí empiezan a suceder cosas. Entonces, dale y por acá te estamos cualquier cosa o pregunta por aquí la estaremos compartiendo en pantalla. Y por acá nos saluda si ves en pantalla Judit Posada de Medellín. Listo. Un saludo también Judit. Perfecto. Sí, incluso ahorita vamos a ver un ejemplo en salud donde a través de un traje se hace control de los espasmos producidos por el Alzheimer. Listo. Es no invasivo pero está en el cuerpo. Entonces, es bacano ese tipo de combinaciones. Igual, como en todas mis presentaciones siempre van a encontrar la fuente. Yo comparto, pues se les comparte la presentación y ustedes después ven la fuente de donde sale toda la información que les estoy compartiendo. Listo. Súper. Pasamos ya un poquito más al tema de salud. Efectivamente, aquí podemos ver esta es otra gráfica, un hipográfico que me encanta porque nos muestra cómo esa máquina que es el cuerpo, esa máquina perfecta que es el cuerpo humano, yo a través de tecnología un poco complementar lo que decía Jory, puedo medir, puedo monitorear, puedo hacerle trazabilidad casi a cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Monitorear presión, presión arterial, frecuencia cardíaca, oximetría, el tema de cerebral, o sea, casi que en este momento con el nivel de desarrollo que hay en tecnología, yo podría tomar dispositivos, como lo vamos a ver ahorita, y casi que monitorear cualquier parte del cuerpo, ¿cierto? Entonces, aquí viene un tema que voy a conectar con lo que mencionaba al inicio y es la madurez que tenemos nosotros, los seres humanos y particularmente los colombianos para apropiar la tecnología, eso creo que determina la madurez tecnológica también de un país. Y voy a empezar a mostrarle unos videos acerca de cómo la tecnología se está combinando con las capacidades humanas para potenciar esas capacidades humanas. Este video hace referencia a una persona que hace un trabajo de mantenimiento pero que él quizás no sabe todo y tiene a través de unos lentes y de un micrófono toda la guía, le hacen toda la guianza durante todo el proceso, incluso de ruta para llegar al sitio para que haga el mantenimiento. Entonces, tiene que llegar a un estadio para hacer el cambio de un dispositivo porque se fue la luz en su momento en el estadio. Entonces, vamos a ver el video. Aquí ya hay un componente de inteligencia porque ya el dispositivo, la caja está detectando un error y está enviando una alerta con la parte que está fallando. Listo. El señor está en su vehículo, está, no sé, 8 de la noche y le llega a su celular una alerta, la alerta de ese dispositivo que se dañó, es una alerta de trabajo y él verá si la acepta o si la rechaza. Esa guía se coloca, las gafas de realidad aumentada y el micrófono a través del cual le van a hablar para hacer la guía de lo que debe hacer. Ya no le puedo hablar más para que le presten atención al video. ¡Gracias! ¡Gracias! There they are, a bunch of them back up. Call Phil. Call Phil? Yeah, this doesn't seem quite right. Let me take a look, I'll take you through it. Hit the relay button. Okay. Then 784. Got it. Yeah, it doesn't seem quite right, but it'll be okay for now. I'll put it in work order for next week. Thanks for your help. Can we back all this if you look? The atmosphere cranks up a notch. Y entonces, como pudieron ver en ese video, puede que el señor sepa, puede que no sepa, pero además tiene la colaboración y tiene la guianza de un experto que está detrás. Y adicionalmente, en la mitad de esos dos expertos, hay una convergencia de tecnología en la cual, a través de augmented reality, realidad aumentada, él puede visualizar como si estuviera interactuando con un manual, por ejemplo, cuál es la pieza, dónde se debe dirigir, qué debe cambiar, cómo lo debe quitar, cómo lo debe poner nuevamente, códigos de acceso, código de cerrado. Entonces, miren que no tuvo que ir hasta la planta, recoger material, nada. Todo lo tenía a través de la asistencia remota que se dio con inteligencia, con realidad aumentada. Esta es una herramienta bacana. Yo sé que aquí hay algunos diseñadores, entonces, por eso lo traje. Es una aplicación que me permite hacer diseño tomando fotos de la realidad para pegarla en el diseño. Vamos a verlo. Voy a tratar de acortarlos para que se vea como lo más importante y podamos avanzar. Ahí acaba de tomar una foto a una chaqueta que tiene en su cuarto. Le tomo una foto con una aplicación, esa aplicación la pueden descargar, acá está el enlace de descarga. Se llama ClipDrop, se toma la foto a un objeto real y miren que lo va a pasar a la pantalla, donde está diseñando. Ahí ya hay una interacción del mundo físico con el mundo real. Ya está, ya hizo. Toma una foto con un celular, un dispositivo físico, a un objeto real y físico y lo llevó a la virtualidad y lo pegó en uno de los diseños que está haciendo. Vamos a adelantarlo. Adjusta los bordes un poco, el contraste de la maqueta y ahí estamos. Tenemos nuestro jaceta bien extrañado. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Ahora, vamos a agregar un dibujo desde el dibujo de la misma colección. Ahora, vamos a agregar un dibujo de la misma colección. Por ejemplo, aquí Ahí Vamos a resaltarlo un poco Y lo ponemos aquí Ok, ahora vamos a añadir algo que no tenemos en esta sala Por ejemplo, un fox Entonces, voy a... Entonces, quería resaltar eso La interacción directa entre el mundo físico y el mundo digital De una vez combinados a través de un celular Aquí empezamos Voy a hablar de... Empiezo a hablar un poco más del interior de los sentidos Y empiezo y hago la introducción a la tecnología áptica Que, si recuerdan, había hecho la definición arriba, ¿cierto? Y que todo lo que tiene que ver con lo áptico Está relacionado con el tacto Entonces Igualmente, internet cognitivo o internet de percepción cognitiva Tiene varios, 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 como varios, varias vertientes Y básicamente es la ciencia de aplicar la sensación táctil Y el control para interactuar con aplicaciones desarrolladas por computadora La información, la informática encuentra una variedad de aplicaciones en diferentes campos La combinación de los sentidos humanos Como lo vimos, por ejemplo, con el señor que está haciendo el mantenimiento Con el campo de la informática Se está volviendo cada vez más común Miren que ahí, en el video del mantenimiento Son unos conocimientos de una persona, de un ser humano Es el cuerpo físico de una persona Pero está combinado con la informática La tecnología áptica permite al usuario interactuar con un entorno virtual A través del sentido del tacto Aplicando fuerzas, vibraciones o movimientos al usuario Eso lo acabamos de ver de cierta manera con el video de diseño Y esta simulación Esa que acabamos de hacer a través de la tecnología áptica Esta simulación mecánica ayuda a la creación de objetos virtuales El control de objetos virtuales Y para aumentar las propiedades de control remoto de máquinas y dispositivos Lo acabamos de ver en los videos anteriores Pero aquí tenemos un desarrollo Que va mucho más allá Tiene un tema mucho más desarrollado Incluso porque hace, creo que fue hace dos o tres años Ya hicieron la primera cirugía remota Y esta tecnología está basada en En realidad virtual y en realidad aumenta Y realidad extendida Como ven acá Son unos guantes, unos dispositivos Y aquí nos muestran un poquito de cómo funciona Hola, bienvenido a Ericsson En el Mobile World Congress de Barcelona Estamos investigando varios casos de casos de 5G Y en este año Estamos buscando cómo podemos extender habilidades humanas remotamente Tenemos un experto El Mobile World Congress de Barcelona Es uno de los eventos más grandes que hay en el mundo Alrededor de la tecnología móvil Ahí está hablando este señor de Ericsson Acerca de ese evento Y cómo se encontró esta tecnología allí Donde básicamente lo que están haciendo es Mejorando las capacidades o las habilidades de los seres humanos En este caso para el tema de cirugía Lo que está haciendo ahí el señor Que está aquí extendiendo la mano Este señor Lo que está haciendo aquí con este movimiento Es examinando remotamente O los guantes Ese positivo le da la posibilidad De examinar remotamente A un paciente en otra parte del mundo Miren el señor de los guantes Se está haciendo Todo el movimiento Está palpando Y miren cómo está moviendo Ese brazo robótico Se está moviendo remotamente Por el señor que tiene los guantes puestos Por eso es Es tan Tanta esa tecnología Permite hacerlo remoto Permite sentir Con el tacto Lo que está pasando Al otro lado Pero además Empezar a interactuar Con lo físico Desde lo virtual Aunque hay una persona Física que tiene Los guantes puestos Está actuando desde lo virtual Con el mundo físico Esa imagen se ve perfecta El brazo del señor Con el guante Está haciendo el tacto Y acá está el brazo robótico Haciéndole el tacto Al paciente Al simulador del paciente Un tema Me parece que es decisísimo Porque las posibilidades De este tipo de tecnología Son gigantes Y hablemos un poquito De tendencias Como para aprovechar el tiempo Ya se nos está acabando Y aquí ya si entro Ya un tema Muy De Internet Del consumidor Internet de los sentidos De lo que se viene Hay un estudio Este estudio Se lo he compartido A algunas personas Es un estudio Es un estudio Es un estudio prospectivo Que hace Erickson Sobre las 10 expectativas Del consumidor A 2030 Donde hace una Proyección De tendencias En las cuales Hay una convergencia De sensibilidad Con el tacto Entonces Esta es muy interesante Porque muestra Yo creo que empieza a mostrar Un poco más tangible De manera más tangible Perdón Las capacidades Que nos están entregando Y que podemos apropiar De la tecnología Esas tendencias Esto que voy a listar Acá en este viñetado Es exactamente lo mismo Que acá escrito Es para que se vea mejor Y ellos hablan De tendencias Son 10 La primera es que el cerebro Va a ser la interfaz Del usuario Y enseguida Lo vamos a ver En un caso particular La tendencia número 2 Número 2 Es que suena como yo Y no sé si recuerdan Que al principio Hice una conexión Con Matrix Para los que se lo hayan visto Aunque hay muchas otras De ese tipo Y aunque muchas veces Son futuros distópicos Creo que tienen muchas cosas Que ahora estamos viendo Y es como empezamos A distinguir la realidad De la virtualidad Ya nos mantenemos conectados Porque tenemos el celular a la mano Tenemos el computador Tenemos el televisor Tenemos streaming Tenemos team Estamos en reuniones Todo se está digitalizando De una manera tan rápida Que muchas veces termina uno Cansado Muchas veces incluso De pronto un poco desorientado Con toda esa energía alrededor Y ya empieza también Incluso lo ponen acá En la tendencia Número 7 Y es como yo Empiezo a verificar Y a diferenciar La realidad De la virtualidad Cuando estaba haciendo La búsqueda del contenido Para esta charla Encontré un artículo Que no lo puse acá Pero me pareció Muy particular Porque Hablaban de una persona Que sufrió Un derrame cerebral Porque estuvo conectado A un juego Con gafas de relaj virtual Más de 12 horas O sea Derecho Conectado al juego Y tuvo un derrame cerebral La tercera La tercera tendencia Es poder sentir Y disfrutar cualquier sabor De manera digital Virtual Y Lo mío que los aromas El toque Como lo acabamos de ver Yo creo que no hay una Un ejemplo Más fácil de mostrar La realidad funcionada Igual Realidad extendida Con realidad aumentada Realidad física Consumidores Post privacidad Y es como empezamos A identificar La normatividad La legislación Para el uso De la Para la protección De la privacidad Y uso de los datos La sustentabilidad conectada Como Comenzamos a través De la virtualidad De la tecnología Y del uso De diferentes Dispositivos A afectar menos Al planeta Por ejemplo O ayudar A impactar De manera positiva Al planeta Quizá tratar de reversar De revertir Perdón El cambio climático Y los servicios Sensacionales O sea De sensaciones Algo que puede ser Parecido a eso Y que se viene Se viene trabajando Hace rato Pero no es De la tecnología digital Es por ejemplo Las tiendas físicas De los almacenes Que quizá A alguno le guste No sé Los almacenes de ropa Que tienen Estos olores Que son perfumes Característicos De los almacenes Se pueden mirar Desde ese punto de vista Pero aquí Ya de un tema Virtual O digital Entonces aquí Este Tu cero En la interfaz Del usuario Les dije que tenía Un ejemplo Aquí está Esta es Una de las Ocho empresas Que tiene Elon Musk Que es Neuralink La creó Para allá En el 2017 Y ya ha hecho Unas pruebas En las cuales Como les voy a mostrar Acá En este video Este simio Hace control De El televisor Con su cerebro Perdón Just as you might Pay your phone To a bluetooth Speaker The links Record from More than Two thousand Electrodes Implanted In the regions Of pages Motor cortex That coordinate Hand and arm Movements Neuralink Es básicamente Un chip Implantado Aquí están haciendo La descripción Del chip Y dónde Está implantado Y lo que permite Hacer Como le está mencionando El señor El locutor El El chip Reacciona A partir de los movimientos Que hace El chimpancé El mono Dependiendo si lo hace Hace hacia arriba Se mueve Se mueve Una parte Si lo hace Se mueve Otra Dependiendo De la interacción Que él esté teniendo Con la pantalla Él está haciendo Control Desde el chip Ay, perdón Entonces, están recolectando Entonces están recolectando la data Para poder identificar Para poder identificar Los patrones De movimiento Que tiene Que tiene El mono Aquí, esto es lo interesante De este video Miren lo que acaba de decir el señor Y miren lo que está pasando En el video Ya con el aprendizaje que tuvieron De los datos recogidos Miren esto acá El joystick está desconectado Él sigue haciendo el movimiento Pero al final Quien está interactuando con la pantalla Es el mono Aunque él cree que es con el brazo Con la mano Realmente es el cerebro El que está interactuando Miren que ya está desconectado El joystick ya no tiene ninguna función En este video Entonces miren lo que acaba de decir Y a lo que le está apuntando Esa compañía Y es poder usar Estos datos Esta tecnología Para que las personas Que tienen parálisis Puedan usar Su cerebro Para poder comunicarse A través de un computador O usar un computador O un teléfono Lo voy a dejar ahí Para continuar Esta me la va a pasar Este es un juego Es básicamente Realidad extendida Usada en un juego Este me parece muy bacán No sé si lo quiero mostrar Creo que este me da Para mostrarlo completo Sí Entonces esta es una Un desarrollo De un traje Que permite Disminuir los espasmos De un paciente Que tiene Alzheimer Entonces miren lo que Lo que yo decía ahorita Lo que le decía A Johnny En su momento Perdón Y es que Tiene alrededor De aquí No sé por qué No me lo está mostrando Permítanme Yo hago algo acá Bueno aquí La prenda incluye 58 electrodos Incrustados En la prenda No en el cuerpo Del señor Para estimular 40 músculos Clave en todo el cuerpo Y que se puedan programar Se pueden programar De acuerdo con las necesidades Individuales Mediante electroestimulación De baja frecuencia El traje Alivia el dolor crónico Y relaja los músculos Tensos y espásticos Les vamos a ver el video A este lado Este es el lado izquierdo Está el señor Con el traje Pero está el traje apagado Y aquí Van a ver el mismo señor Que el traje encendido Y estoy sacando el tiempo Entonces vamos a pasar A lo que se viene Ya es un tema De un concepto Que se ha denominado Transhumanismo Y es la Combinación directa Estrecha Entre el ser humano O el cuerpo humano Y la tecnología Acá estuvieron Hace como tres años Tres de ellos Era una chica Que tenía un sensor Acá en Colombia Perdón En Medellín Y creo que en otras Ciudades del país Una chica Que tenía un Tiene un Un implante Que a través de vibraciones Puede identificar Si iba a haber O si hay un Temblor remoto Por ejemplo Un temblor O un terremoto Hay otro Que se queda Para mostrar Que es un Una persona Que tiene Que no ve los colores Ven blanco y negro Y se implantó Un chip Para ver En colores Esta persona Por ejemplo Tiene Una microcámara Implantada En su ojo Entonces Transmite directamente El dispositivo Eso es como Lo que se está viendo Ahora Y de hecho Ya hay algunos Transhumanos Que están reconocidos Por sus gobiernos Como cyborgs Este es el que les digo Es un músico Él mismo lo dice Aquí lo voy a poner Un momento Ya se me está acabando El tiempo Pero lo voy a poner Para que lo escuchen Me llamo Neil Harrison Y soy un artista Cyborg O sea Me identifico Como un cyborg Que es la unión Entre cibernética Y organismo Para mí no Yo no estoy Ni usando Ni llevando tecnología Sino que soy Tecnología Él nace con una condición visual Que se llama cromatismo Que es ver el mundo En blanco y negro Él estuvo hace Él estuvo en el 2018 Si no estoy mal Estuvo en alguna universidad Acá en Colombia Haciendo pues como la Como Creo que fue en una feria No recuerdo en cuál Pero él fue uno de los que estuvo Y de los que le acabo de mencionar En escala de gris Y entonces cuando supe Que no podía ver los colores Pues empezó a crecer Esta curiosidad Por poder percibir el color Por lo tanto Lo que ahora tengo Es una antena Implantada en mi cabeza Que me permite escuchar Las frecuencias De los colores Que hay delante mío Y lo bueno de escuchar El color es que me permite Percibir más colores Que los visibles Por lo tanto Va desde infrarrojos Hasta ultravioleta El ultravioleta Imagínense la potencia Que ve colores Infrarrojas Y ultravioleta Sí Que son colores Incluso que Solamente algunos animales U otras especies Ni siquiera ven Entonces Es un tema Súper bacano Permite saber Si es un buen día O un mal día Para tomar el sol Porque si percibo Que hay mucha ultravioleta Pues sé que me puede dañar En la piel Entonces no tomo el sol Mi objetivo es seguir ampliando La percepción del color A microondas A rayos X A gamma O sea La posibilidad es infinita Puedes seguir extendiendo Tu percepción de la realidad El momento en que noté Que mi cerebro había cambiado Fue cuando empecé a soñar en color Al cabo de cinco meses De escuchar colores El cerebro empezó a recrear El sonido del color Por lo tanto Cuando sueño Pues el cerebro Crea exactamente La misma sensación Que lo que crea el software Aparte Muy teso Pero bueno ¿Cómo está Colombia? Colombia Ya les quito aquí Cinco minutos Nada más Colombia Aún En estos temas Está un poco insípida Me falta mucho Pero se han hecho Muchos avances también En temas de realidad aumentada Realidad virtual Realidades extendidas Por ejemplo Esta es Realidad aumentada Desde una empresa De acá De Medellín Es un proyecto Que se llama Corredores de vida Miren la calle Y para el diseño Usan una aplicación De realidad aumentada Y miren La Cómo se transforma La calle El diseño Que se le quiere dar A la calle Esa es una Hay otro Que es un concepto De mapping Que creo que lo han visto Ya también Y es como usamos También visualmente La tecnología Para crear escenarios Eso que están viendo Ahí es una proyección Se llama mapping Es una proyección Que puede ser De imágenes Como en ahí Quizá abstractas O también de imágenes Con forma Bien identificada Soluciones Por ejemplo De realidad aumentada Social media Aumentada Captura de movimientos Tecnología táctil Realidad virtual Eso es todo Desarrollo Acá en Colombia Esta Creo que es cortica La voy a poner Y atención A esta historia De emprendimiento En Medellín Un ingeniero electrónico Fue reconocido Como uno de los mejores Innovadores Menores de 35 años De Latinoamérica Lídera una empresa Que beneficia Al sector salud 60 personas Hacen parte de Netos Una compañía creada Hace 14 años Y que con gran éxito Desarrolla soluciones Tecnológicas Para hacer más eficiente La operación Del sector salud Gracias a la tecnología Que nosotros desarrollamos Las clínicas Hospitales Laboratorios Pero también Las aseguradoras Y la dimensión Salud de los gobiernos Pueden hacer Una atención Mucho más eficiente Y oportuna De pacientes Incluso de pacientes Que no tengan Que asistir A un centro médico Sino que puedan Ser atendidos remotamente Estos jóvenes ingenieros Han creado dispositivos Para medir a distancia Variables médicas Como saturación de oxígeno Frecuencia cardíaca Presión arterial Peso Seguimiento a pacientes Y suministro de medicamentos Y vacunas Conectar dispositivos electrónicos Sensores Que son equipos Que miden las variables físicas Conectarlos a internet Y en internet Juntarlo con un software En la nube Que hace analítica Y captura toda esa información Para entregar Esa data En tiempo real Al personal médico 250 instituciones médicas Públicas y privadas Han contado Con el aporte De Netus Empresa Paisa Que agradece El impulso del SENA En estos años De crecimiento El SENA cambió a vida El SENA llega A todas las partes Aquí Si bien es La tecnología Base es internet De las cosas Lo que está pasando Ahora Está Ese video Desde el 2018 Finales Creo Perdón 2019 Finales Creo Es que Ya La información Los datos Que están capturando De los pacientes Ya se les está Comenzando A hacer analítica Entonces ahí Volvemos A lo que les está Mostrando ahora De la convergencia Entre internet De las cosas E inteligencia artificial Eso es todo Me les pasé 5 minutos Me les robé No sé si Hay alguna Pregunta César O O Yoni Me cuentan Para que Avancemos Sí Por aquí Hay unas preguntas Como Nos hace Agronum Technology Y dice Bueno Un comentario Y es Interesantes Tendencias Pero esperaba Haber aplicaciones Que pudiera Implementar En Colombia Bueno Seguramente Lo dijo Antes De que Mostraran Los comentarios Por acá Diana Maso También nos Pregunta Que Estas Tecnologías Tienen que Ver Sobre el Cuerpo Humano Aunque Interesantes Pero Controversiales Hay algún Tipo De Regulación Al respecto Sí Sí Desde Desde Digamos Que A nivel De Investigación Y A nivel A A A Mercado Colombia A través De Invima Es Quien Se Regula Este Tipo De Aplicaciones Así Por ejemplo Estás En un Proyecto De Investigación Y Requerís Hacer Pruebas En Seres Humanos Con Algún Dispositivo Que Tenga Algún Tipo De Contacto Con El Ser Humano Eso Inicialmente Entra A un Comité De Ética Establecido Principalmente En Las Universidades Y Ya Cuando Se Le Va A La Aplicación Real Ya Comercial Entraría Límpima A Regular Perfecto Gracias Juan Bueno No Demasiada Información Diría Yo Creo Que Se Vienen Cosas Muy Interesantes Y Es La Hay Algo Que Leí Hace Poco Y Es La Realidad Se Va A Poder Replicar Y De Manera Virtual De Mueve Que No Vamos A Poder Diferenciar Entre La Realidad Y Lo Replicado Certo Como Esa Realidad Extendida En Un Futuro No Mayor A Cinco Años Entonces Hoy Por Ejemplo Están Replicando Fábricas Completas Líneas De Producción Completas Y Toda Esta Realidad Extendida Y Estar Y Todos Estos Dispositivos Y Oté Que Entran En El Cuerpo Yo Alguna Vez Mencionaba Que Al Final No Tendremos Un Teléfono En La Mano Sino Un Tipo De Lente De Contacto Que Que Muestre Información Relacionada Con Lo Que Estamos Buscando Necesitando Y Quizás Ni Un Televisor Tengamos En El Futuro Sino Que La Mayor De Las Cosas Empiecen A Entrar Al Cuerpo Y Hacer Parte Digamos De De Una Vida Cotidiana Entonces En Suecia Por Ejemplo Johnny Ya Las Personas Se Implantan Chips En La En 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 El Brazo Y Con Eso Hacen Pagos Por Ejemplo Para Entrar A Un Bar Comprar Cerveza Para Comprar Los Almacenes Ya No Requieren Tarjeta Débito Crédit Nada Andan Con Un Chip Implantado Y A Través De Ese Chip E E E Digamos Que Efectúan Transacciones Sin Tener Nada Físico Perfecto Juan Ya Para Finalizar Que Les Dirías A Las Empresas Que Tienen Que Con Con El Mundo De IOT Cuál Sería Como El Mensaje De Acuerdo A Estas Tendencias En Lo Que Se Viene A Que Los Invitarías Mejor Dicho Yo Creo Que Aquí Hay Un Tema Es De Como Lo Mencioné Ahorita También De Madurez De No Quedarnos Acá Incluso La Pregunta Que Hizo Ahorita De Agro De Creo Que Se Llamaba No Recuerdo Si Es Como Como Que Miremos Hacia Afuera Ya Aquí Si Bien Hay Cosas Muy Interesantes Hay Mucho Talento Y Los Colombianos Somos Muy Talentosos Tenemos Muchas Capacidades Realmente El Desarrollo Se Ve Muchas Ves Primero Afuera Y Esa 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 Visión Que Nos Da Estar Afuera Ver Lo Que Está Pasando Lo Que Están Haciendo Trabajar Con Empresas De Afuera Con Investigadores De Afuera Yo Creo Que Nos Puede Abrir La Mente A Nuevos Desarrollos Y Nuevas Capacidades Perfecto Juan Bueno No Siendo Más Gracias Juan Por Estar Aquí En Este Espacio Espero Que Nos Veamos En Otros Más Y Bueno Buenas Noches Gracias Como Te Digo Y Bueno Feliz Noche Para Todos Nos Vemos En El Próximo TNT En Ocho Días Feliz Noche Y Hasta Luego Gracias Juan Muchas Gracias Juicio Cuídate Cuídate Igual Chao Nos vemos